¡Somos las mujeres sabias y estamos cachón, contentas de venir al magro! After Classics, ¿qué quiere decir después de los clásicos? Pero si nosotras hacemos un clásico. Sí, pero especial. En fin, nos vemos el 14 y 15 de julio. A la una, a la una de la madrugada. En el patio de Fúcares. Para mí, que me gusta leer, es la mejor hora. Sin calorcito.